¿Recuerdan ustedes a la encapuchada Alia Simona de la famosa primera línea que no son más que milicias urbanas controladas por los narcoterroristas del ELN y FAC? Pues bueno, esta jovencita reapareció el día de ayer con un polémico hilo en Twitter, haciendo varias exigencias, entre esas la liberación de sus compañeros detenidos por la toma guerrillera del 2021, que incendió el país dejando a muchos sin negocios y sin su sustento generando mucho desempleo. Simona en uno de sus trinos dijo, nuestra mayor exigencia es la liberación de nuestros compañeros en prisión y seguiremos elevando el grito y recordando que en la cárcel no se puede vivir sabroso. Simona también es conocida por irrumpir con su grupo de delincuentes en la Catedral Primada de Bogotá, en plena Eucaristía, gritando arengas en contra de los peligreses. En subirlo en Twitter, en las tantas exigencias que hizo dejando claro la furiosa, lo furiosa que se encuentra esta niña por los incumplimientos de algunas promesas hechas por parte del pacto histórico que hoy se encuentra en la presidencia, todo con respecto al ESMAD. Tras conocerse la posibilidad de que la primera línea participe del proceso de reforma del ESMAD, alias Simona, en sus mensajes publicados en Twitter señaló que no basta con una reestructuración, sino con el desmonte definitivo de este organismo, con los que la primera línea mantuvo duros enfrentamientos en las jornadas de las protestas adelantadas en varias regiones del país. Dijo también la niña que no caerían en tibiezas. Recordemos que el congresista David Racero señaló que para reestructurar el ESMAD es necesario establecer un diálogo pluralista, razón por la cual varios integrantes de esa agrupación que hacen presencia en diversas regiones del país tendrán un espacio. Alias Simona expresó también en su cuenta de Twitter, el doctor Londoño, que por esta razón ellos han sido estigmatizados y señalados, y en este momento más de 300 jóvenes que se encuentran encerrados en una prisión y su único pecado fue manifestarse por un mejor país, alegó también que en cada territorio las primeras líneas ejercieron su derecho a la protesta de forma autónoma. La encapuchada vocera de uno de estos frentes controlados por los narcoterroristas del ELN justificó la existencia de esos grupos de jóvenes que participaron en las jornadas de protesta al indicar que la primera línea nació en la defensa de la vida, el territorio y la protesta social, que esta organización está conformada por jóvenes inconformes y soñadores que decidieron arriesgarlo todo por un nuevo porvenir, argumentando también que la primera línea quería cuidar al pueblo, entre comillas, de la brutalidad policial. Por esas razones dijo ella que arriesgaron sus vidas por el bienestar colectivo. Yo pregunto, doctor Londoño, ¿qué significa para estos delincuentes el cuidar al pueblo? ¿Cuidar al pueblo significa incendiar el país dejando millones sin transporte público para acudir a sus sitios de trabajo? ¿Cuidar al pueblo para ellos significa acabar con la empresa privada generadora de empleo, la cual le da trabajo a millones de colombianos para que puedan llevar el sustento a sus hogares? ¿El incendiar las bombas de gasolina dejando también a millones sin poder tanquear sus carros y motos para poder transportarse a sus lugares de trabajo, incrementando así el precio de la gasolina? ¿Es cuidar del pueblo, doctor Londoño? Yo no sabía que cuidar del pueblo significa bloquear ambulancias con pacientes graves que se morían dentro de ellas porque no lograban llegar a los hospitales por culpa de estas protestas y bloqueos. Entre esos muertos, recordemos muy bien, había mujeres embarazadas que perdieron a sus bebés por estos bloqueos. Me vengo a enterar también que cuidar al pueblo para ellos significa bloquear las vías principales de las ciudades por donde se transportan los alimentos de los colombianos. Al bloquear las vías, no llegaban los alimentos a los supermercados y plazas de mercado, dejando a millones de colombianos sin comida y si se conseguía algo, lo vendían al triple porque era lo último que quedaba. Muchas cosas por reflexionar, doctor Londoño, y el país debe reflexionar. Y sobre todo, muy grave para el país e inaceptable el sentar al ESMAD con una caterva de delincuentes de la peor laya para decidir sobre el futuro de este organismo y que nuestra fuerza pública termine en manos de los narcoterroristas del ELN.